Bueno, mañana perros, nos vamos a tirar del avión 5 y 48 de la mañana, nos sacamos de levantar, nos vamos a ir a la isla Taboa Terminé de arreglar las cosas, irnos para el ferry Estamos listos, así que ¡pa! Bueno, estamos viendo el amanecer, aprovechando un poquito antes de irnos para la isla Son unas 6 de la mañana y esta vista está hermosa ¡Suscríbete al canal! Bueno, mañana perros, nos vamos a tirar del avión De hecho, estuve un poco nervioso, pero realmente no tanto O sea, de hecho creo que son experiencias que tienes que hacer una vez en tu vida Aquí están los chicos que nos van a... no sé si lo ven ahorita, están por acá Que son como expertos en Red Bull, de hecho tienen más de... uno tiene 11.000 Creo que el más bravo tiene como 29.000 saltos Entonces realmente dudo bastante que pase algo malo ¿Estás emocionada? Estoy muy emocionada Estoy muy emocionada Estoy como... como... lo que voy a hacer en mi jumpa Si voy hacia atrás... 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 ¡Qué hermoso! Pero yo no estaba pendiente... ¡Wow, muchachos! ¿Cómo estás, bro? ¿Qué tal? ¿Cómo se sintió? No sé... mira, mi mente estaba en blanco... los primeros 10 segundos tuvieron en blanco... Ya después... fue como... ¡Wow! ¡Estoy aquí! ¡No puede ser! Hey, yo veía... veía toda la circunferencia del planeta... Brother, espectacular... Una chimba... Si, lo podría hacer de nuevo el otro año... Una vez al otro año... Una vez al año... Ahora puedo confirmar que la tierra es plana, viejo... ¡No! Yo voy de arriba... oye, me servía como un mapa de Minecraft, viejo, así... Todo... oye, una bendita loquera, realmente... Poco a poco lo recuerdo están volviendo, pero... Todo el mundo debería hacer esto, pero una verdad... Sí, no... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es? Y... ¿Qué es? ¿Qué es? Existe... ¿Cómo estás? Así acabo el video, que ahora desea Red Bull por darme esta experiencia de vivir uno de mis sueños, que era tirarme de paracaídas, así que gracias en verdad. También decirles que si tienen la posibilidad de hacerlo, realmente háganlo, un salto como este te abre la puerta a ver el mundo totalmente diferente, así que si tienen la oportunidad de hacerlo, por favor, ya saben. También agradecer a toda la gente que ha participado en el video y a todos los amigos que he hecho durante este viaje. Les voy a poner los links de los Instagrams acá abajo en la descripción. Bueno, agradecer a mi novia también que estuvo en el viaje, justo en los últimos días nos dimos una escapadita a las islas y fue épico. Y bueno, por ahí me faltaron unos detalles en mi primer videoblog, no va a ser el último, pero... Y bueno, si les gustó, tienen algún comentario, escríbanlo acá abajo, que definitivamente en los siguientes vlogs y siguientes videos esto va a estar mucho mejor, va a estar mejor armado, así que nada gente, vibra, cuídense y nos vemos en el siguiente video.